Una estrella polisaria me despertó, una estrella polisaria me habló, una estrella polisaria respondió, que vendrá la libertad... Primero agradezco a Frenaderso Noticias, esa oportunidad que me dan para denunciar un hecho que desafortunadamente se viene repitiendo desde hace mucho tiempo en las zonas ocupadas del Sahara, mi país, por Marruecos. Se trata de un grupo de activistas dirigido por el activista de derecho humano Anisal Tamek y sus compañeros que han visitado sus familiares y sus amigos al otro lado que no es controlado por Marruecos, es decir, a los campamentos de refugiados en Argelia que no han visto desde hace mucho tiempo y al regresar, como ellos viven en la zona que controla Marruecos, en el Sahara Occidental, fueron arrestados en el aeropuerto de Casamanca el día 8, es decir, ayer, y fueron llevados por los medios de... por los policías y hay algunas declaraciones, especialmente la del ministro de comunicación marroquí, que les considera como traidores a la patria solamente por el hecho de haber visitado sus parientes y sus familiares y sus amigos en los campamentos de refugiados en Argelia, la región de Chinduf. Pero también quiero aclarar una cosa, que las Naciones Unidas, a través de una misión que se llama Minurso, que está en el Sahara Occidental, supervisando el cese de fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, esta misión de las Naciones Unidas, está organizando visitas entre los familiares de saharauis que se encuentran en ambos lados de ese desgraciadamente famoso muro que divide el territorio del Sahara Occidental en dos partes. Por lo tanto, ese programa de visitas es un programa de las Naciones Unidas, y estos ciudadanos saharauis que viven en el territorio ocupado no han hecho más que visitar sus familiares al otro lado y se les considera como traidores a lo que llama Marruecos la integridad territorial. Y ha habido una campaña en los medios de información marroquíes y en algunos partidos entre los partidos marroquíes, una condena unánime que preparaba la arrestación que ocurrió efectivamente en el territorio. Entiendo, porque estos defensores ni siquiera son miembros del Frente Polisario, que es el representante del pueblo saharaui, quiere decir que viven desde 30 años en la parte que controla Marruecos. Entonces, son activistas apoyados por organismos internacionales que velan por los derechos humanos en el Sahara ocupado. El único que han hecho es la visita a sus familiares y ni siquiera han hecho ninguna actividad ni declaraciones en el sentido de que apoyan, bueno, ellos son conocidos que apoyan las resoluciones de las Naciones Unidas y piden y reclaman la autodeterminación del pueblo saharaui, como todo lo reclama, todo lo saharaui. Pero en realidad no han hecho ninguna actividad política ni declaración en contra de la ocupación parroquí. Nosotros, como Embajada de la República Saharaui, lo que hacemos es un llamamiento a los organismos internacionales especializados en derechos humanos y de paso puedo citar Amnistía Internacional, Human Rights Watch y todos los amantes de la paz y del derecho internacional. Entonces, lanzamos ese llamamiento para que se hagan las gestiones oportunas y para liberar a estos compañeros que fueron injustamente detenidos. Los números son Ali Salim Tamek Ibrahim Dachan Rashid Sgayr Nasiri Hamadi Yihvih Tarrouzi Salih Lubeyhi Y Dikjah Lashgar Los últimos números no figuran en la autografía Quiero dejar claro que Ebrahim Dachan es el presidente de la ONG ASDVH es decir, la Asociación de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos y Ali Salim Tamek es el secretario general de CODESA es decir, Comisión de Defensa por los Derechos Humanos en el Sahara Occidental. Una estrella policaria me despertó Una estrella policaria me habló Estos problemas que está denunciando el señor embajador son historia frecuente en nuestro país en general América Latina ni se diga hasta el punto que en el año 1998 las Naciones Unidas emitió un documento, una resolución instando a los distintos gobiernos a reconocer y a respetar y a garantizar los derechos de los defensores de los derechos humanos en tanto que son estos defensores que las Naciones Unidas reconocen de todo ámbito y de toda realidad los que están luchando para para exigir defender, promover el respeto a los derechos humanos de todos y por esa razón por salir a la defensa de los derechos humanos de nosotros ellos mismos son víctimas también de violaciones a su integridad, a su vida, a su seguridad lo que dice entonces que hay una realidad que ciertamente hay que combatir y que es definitivamente la impunidad la injusticia, la violación de los derechos humanos y el respeto y las pocas garantías que tienen los que se avienen a defender los derechos humanos también de nosotros a nivel individual o a nivel grupal de tal manera que nosotros sí como Organización de Derechos Humanos Copa de UPA nosotros nos solidarizamos con la preocupación que tiene el señor embajador de su gobierno nos vamos a emitir también una resolución un documento para expresar esta protesta y como él también nosotros instamos a organizaciones diversas a también a emitir su comunicado su pronunciamiento en contra del secuestro de estos compañeros activistas de derechos humanos y exigiendo a las autoridades del país en Marruecos que respeten y garanticen la integridad y la vida pues de estos compañeros y además también en el marco del derecho que tiene el pueblo de la República Árabe Sarawí pues a su independencia cosa que es apoyada mundialmente pero todavía restringida y situaciones de violencia de derechos y de violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Marruecos de esta manera pues que nosotros nos solidarizamos y levantamos también protestas e instamos también a la comunidad internacional a dar estos pasos porque es de esa manera saliendo al frente que se puede ayudar a que se respeten los derechos humanos de los defensores de los derechos humanos solamente agradezco el interés por vuestra parte por parte de Copa de UPA porque el problema de los derechos humanos es un problema universal la solidaridad con todos los que son víctimas de la violación de derechos humanos es de ver de todo el mundo independientemente de la distancia que separa la República Saharaui de los pueblos hermanos en América Latina y en este caso en Panamá entonces la verdad que es una ocasión también para aprovechar la oportunidad para llamar la atención sobre la injusticia y la ocupación de la que son víctimas la mayoría del pueblo saharaui en la zona que controla con mano de hierro la dinastía marroquí y que el único objetivo de la ocupación del saharaui occidental son los intereses económicos y el viaje de la riqueza marroquí una estrella polisaria me despertó una estrella polisaria me habló una estrella polisaria respondió y acordó que tendrá la libertad a Gracias por ver el video.